¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Kyo y estamos aquí en Volkswagen Cresta del Valle. Cosas muy buenas en junio amigos, muchas promociones, realmente no paramos con las promociones. Si tú estás buscando algún auto en especial, contáctanos, seguramente aquí lo tenemos totalmente disponible. Si tú quieres estrenar con nosotros, te sugiero algo amigo, que bajes nuestra aplicación justamente aquí. Aquí está apareciendo en la pantalla y en la descripción de este video vas a poder encontrar un link en el cual dale click y te va a direccionar directamente a nuestra aplicación. La vas a poder bajar totalmente gratis, no tiene ningún costo a tu celular y vas a poder ver fotos, videos, preguntas frecuentes, cotizaciones, precios de todo y mes a mes la estamos actualizando y mes a mes estamos ingresando cosas nuevas. Entonces disfruta el amigo para que puedas tener toda toda la información en tu mano. Cosas importantes para saber el día de hoy amigos en junio ya tenemos Virtus 2022. Virtus 2022 ya está disponible, viene con algunos cambios. Ahorita les voy a comentar qué cambios tenemos y les voy a comentar rapidísimo. Estos vídeos muy rápido amigos, muy muy rápido. Las promociones que tenemos en el mes de junio, ok? Me voy rápido amigos para que todos están anotando. Posteriormente en los siguientes videos vamos a estar haciendo más cotizaciones, vamos a estar enseñando más coches y el Virtus 2022. Si tú preguntas que tiene el Virtus 2022, ojo amigos, va a venir con la nueva pantalla 10 pulgadas, al igual que T-Cross 2021 también la tiene. Virtus en estándar y automático, pantalla 10 pulgadas, transferencia de datos inalámbricamente solamente para iPhone. Tenemos también botón de encendido y tenemos el famoso Wii Connect que ahorita T-Cross tiene Wii Connect y Virtus va a tener también Wii Connect. Es un dispositivo en el cual tú vas a poder ver en el celular, pues rendimientos, en dónde dejaste tu auto, preguntas frecuentes de todo. Está muy padre, la verdad está muy muy padre, va? Ahí les va amigos. Agárrense muy bien. Vento 2021. Vento 2021 todas estas promociones son en el plan de Premium Credit. Entonces seguro gratis, comisión por apertura, protección de llantas y comisión por apertura gratis, ok? En el plan de Premium Credit, Polo 2021. Comisión por apertura, seguro gratis, protección de llantas y seguro de robo de autopartes también. Tenemos también Teramont y Cross Sport. Tenemos seguro gratis y también tenemos Long Drive, o sea mantenimientos también incluidos. Tenemos Golf, base y Golf GTI, seguro gratis, el primer año. Recuerden que el seguro gratis es el primer año totalmente gratis. Nuevo Taos, Trendline Comfort 9, seguro gratis y comisión por apertura también, o sea Taos tiene seguro gratis y comisión por apertura, ok? T-Cross 2021 en todas las versiones y con la nueva pantalla 10 pulgadas tiene comisión por apertura, seguro gratis y garantía extendida y protección de llantas. Todo esto por Premium Credit y además unos bonos que varía de 6 mil hasta 11 mil pesos. Jetta, seguro gratis más comisión por apertura. Ahorita les voy a decir qué autos tenemos ya de entrega inmediata amigos. T-One tiene seguro gratis y comisión por apertura. Virtus, seguro gratis el 2021 y Virtus el 2022 comisión por apertura y Savero 2022 comisión por apertura, ok? Ventos si tenemos, hay muy pocos. Polos tenemos todas las versiones amigos. Tenemos Teramont en versión Trendline y versión Comfortline. Tenemos Golf GTI, Oettinger, tenemos Taos en versión Trendline, Comfortline también. Highline no hay amigos, no se desgasten, Taos Highline no hay. T-Cross en todas las versiones tenemos disponibles. Jetta Trendline y versión Comfortline automático. T-One tengo una versión Comfortline y Virtus 2022 tengo un estándar y próximamente en automático. Entonces amigos, en menos de cinco minutos ya están todos enterados de las promociones. Si te gustó este vídeo compártelo, dale like, síguenos en todas las redes sociales y recuerda que estamos aquí en Volkswagen Cresta del Valle amigos. Mándanos mensaje justamente a los teléfonos que están apareciendo en pantalla para que tengas toda la información y estrenemos juntos un nuevo Volkswagen. Mi nombre es Kia amigos, muchas gracias por ver este vídeo y seguramente nos vamos a ver muy pronto aquí en la agencia estrenando tu próximo Volkswagen. Nos vemos en el siguiente vídeo amigos. Gracias. 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 Gracias.